¡Aplausos! Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hablen Y tú no quieres que te hablen más de amor Dime qué hago yo Si tú no sabes de mi vida Este amor no nos se va Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Y voy llorando mi vida es culpa de tu amor